buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux y en el día de hoy con un nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo y analizando la distribución de pin la versión 23 sí que es versión beta beta 2 bueno acá estamos en la página oficial en la parte donde podemos ver las novedades fíjense bueno se vendría a ser donde dice los nuevos features que tiene si esto lo podemos traducir si queremos por si por si no están bien con el inglés digamos básicamente acá tenemos las nuevas funciones y mejoras que son bastantes pero quizás no tan visibles si si por ahí algunas cuestiones en lo que refiere al entorno de escritorio como por ejemplo lo que es el centro de control que por ahí o algunos errores que por ahí algunos los notan más que otros si visualizaciones mejoras tamaño de fuente optimizaciones de ventanas como acá se agregaron mensajes relevantes para la partición el dbm por ejemplo en el instalador la tienda se agrega un nuevo módulo de comentarios de errores bueno pues con el calendario terminal portapapeles si acá en la página pueden leer exactamente todas las novedades y fíjense que con respecto al entorno de escritorio solución de problemas hay un montón de problemas que se solucionaron y también del administrador de archivos etcétera si esto lo cual es muy pero muy importante si bien por ahí hay cosas que ustedes no notan o perciben si son fallas que son realmente útiles vamos a ir acá a descargar para mostrarles porque está la versión estable de dpn pero bueno en este caso lo que yo voy a ver y analizar es la versión 23 la beta 2 en general dpn 20 ya lo he traído en otros vídeos si ya lo hemos realizado y demás y quería probar la versión 23 si fíjense que acá tenemos varias opciones para descargar yo lo descargue directamente desde acá por la página y vale la pena esta aclaración en rojo que dice que la versión beta es inestable si por eso no es recomendable usarlo en entornos de producción bien así que bueno esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de si nosotros vemos algún tipo de error y demás o sea ya estamos avisados con anterioridad de esto y de que puede tener fallas y errores si entonces nada si nosotros no queremos renegar no quieren probar y ver ciertas cuestiones y demás bueno listo descarguen la versión de dpn 20.9 que es así es estable bien bueno yo ya tengo la versión de dpn 23 descargada así que bueno ahora nos vamos a meter de lleno en la distro bueno acá ya estamos dentro de la distro de dpn si cuando ustedes la terminan de instalar le va a aparecer un mensaje de bienvenida en donde se pueden configurar ciertas cuestiones de la apariencia que ahora yo les voy a mostrar igual qué es lo que le aparece básicamente y bueno acá tenemos el doc en donde podemos tenemos todas estas aplicaciones tenemos el control center de configuración el calendario bueno música fotos el app store que es donde está en la tienda de aplicaciones el navegador administrador de archivos si la vista multitarea mostrar el escritorio y el lanzador que es donde están todas las demás aplicaciones bien y acá tenemos bueno otras opciones como por ejemplo lo que es el brillo si lo que es la red una búsqueda monitor de sistema y acá donde está el botoncito de apagar es para justamente apagar el equipo cerrar la sesión etcétera bien bueno lo primero que vamos a hacer antes de de meternos un poco más profundo es abrir el terminal sí para ver cuánto consume dpi en este caso vamos a hacer un top primero y fíjense que tenemos estamos utilizando 979 megas de ram hay que tener en cuenta igual que esta no es la versión o sea yo no dejé los defectos de ventana y también estoy usando el doc que consume más recursos en general que las otras opciones y ahora después lo voy a voy a mostrar también con el otro modificando todos los parámetros para que sea no tan pesado a ver si sigue empezando lo mismo bien pero bueno de pin lo que tiene es que tiene una apariencia muy bonita si nosotros lo utilizamos con todos los efectos el doc y demás que a muchos les gusta la verdad que a mí me parece bonito también pero bueno tenemos que ver de acuerdo también el equipo que nosotros tenemos si vamos a ver si tiene el neofech instalado que no me acuerdo si ya viene creo que no vamos a instalarlo entonces neofech ponemos la contraseña le damos que sí bien ahora sí vamos a poner un neofech ahora sí ahí estamos bueno fíjense que dice de pin 23 yo estoy en una máquina virtual tenemos el kernel 6.1.32 bien 1658 paquetes de dpkg si hay que tener en cuenta eso que tenemos paquetes de dpkg si bien de pin están trabajando también en sus propios paquetes y demás el entorno de escritorio dde si y acá tenemos el tema los iconos y demás fíjense que acá nos dice igual un poco menos de memoria ram que está consumiendo 821 lo cual no está tan mal si hacemos referencia a lo que es la apariencia no bueno el mensaje de bienvenida que les aparece yo lo puedo encontrar acá si voy al lanzador es este que está acá en introducción bien es este mismo el mensaje fíjense que acá les muestra como un vídeo y demás esto lo vamos a saltear si vamos a modo escritorio tenemos dos opciones el modo elegante que la que estamos usando ahora y el modo eficiente que lo vamos a cambiar justamente vamos a pasar el modo eficiente bien después comportamiento lo mismo están con los efectos activados vamos a desactivar los efectos y después tenemos el tema de iconos que bueno esto sí lo podemos cambiar si queremos a estas otras opciones bien por ejemplo vamos a ponerlo en flow a ver qué pasa de hecho cambia también el fondo y demás bien ahí vamos a cerrar fíjense que acá cambió el menú se puso sobre la izquierda un menú más quizás más sencillo lo que sí voy a ir al terminal a ver si se refleja en algo esto que acabamos de hacer bueno por lo visto ahí en el principio en primer momento o sea cambiándolo directamente y viéndolo no nos refleja un cambio por lo menos en lo que se refiere a memoria ram si después habría que ver igualmente quizás hay cosas que quedaron cargadas y demás así que después lo que voy a hacer antes de finalizar el vídeo va a ser hacer un reinicio para que tome bien todos estos cambios y volver a verificar realmente la memoria ram bien bueno vamos a chusmear un poco qué es lo que tiene instalado tiene un navegador web si que no es el moxila ahora vamos a ver después tenemos varias aplicaciones como libreoffice como el paquete de ofimática tenemos escáner de documentos downloader si después que más tenemos un compresor de archivos y archivos y demás un instalador de paquetes .deb el cual nosotros vamos a poder arrastrar los paquetes e instalarlos fácilmente administrador de discos monitor de sistema que está bastante completo la verdad acá podemos ver la memoria lo que estamos descargando las aplicaciones que están en este momento corriendo después tenemos servicios también y usuarios la verdad que está bastante completo lo que viene a ser el monitor de sistema que fíjense que acá hay cosas que están quizás arriba que a nosotros no nos interesa si por ejemplo esto o lo del impresor si son procesos que lo puedo matar fácil le hago clic derecho y le pongo matar proceso si y bueno es bastante bastante rápido al hacerlo y si se va a notar un poquito en lo que en lo que refiere a la memoria si fíjense que va bajando bien bueno después que más alguna aplicación más que me faltó ver bueno editor de texto editor de dispositivos papelera equipo la tienda de aplicaciones y que sobre la tienda de aplicaciones siempre se está tratando de de mejorarla si en general muchas veces solían aparecer muchas cosas así tipo en chino si acá ahora está un poquito más nada mitad y mitad por así decirlo siguen apareciendo muchas cosas en chino como verán si pero bueno las aplicaciones que son por ahí más conocidas están ok están en el idioma correcto como por ejemplo fíjense el vlc yo puedo buscar igualmente acá más aplicaciones y sublime text postman están estas en inglés o sea se pueden interpretar si acá también podemos verlo del tema de las actualizaciones y también acá podemos hacer algunos cambios si acá en manage podemos desinstalar aplicaciones que ya vienen instaladas y que a nosotros por ahí no nos interesa no sé como por ejemplo no sé el gomoku si que es un juego le ponemos a desinstalar y listo eliminado con éxito fíjense qué rápido que fue vamos a abrir el navegador y vamos a ver ciertas cuestiones bien este navegador por el que no conocían sigamos acá a información fíjense si versión 6.0.22 de esto viene a ser cromium si de proyecto cromium acá podemos modificar el aspecto y demás etcétera bien vamos a abrir dos pestañas del navegador y vamos a ver justamente cuánto consume si algo que solemos hacer siempre y ahí tenemos las dos páginas ya cargadas vamos a volver a abrir el terminal bueno fíjense que si hago una fecha acá tenemos un giga y medio de ram y si hago un top un giga 600 si lo cual es bastante yo les recomiendo para tener de pin igual 4 gigas de ram doble núcleo de cpu algo importante también para aclarar si nosotros hacemos la instalación de todo el disco vamos a iniciar 64 gigas de espacio en disco para poder hacer la instalación pero si hacemos la instalación más personalizada con partición de discos y demás podemos hacerla de menos tamaño de hecho yo acá tengo menos espacio fíjense que tengo unos 20 y pico de gigas para lo que es la partición del sistema y sin embargo lo puede instalar igualmente y tengo el 67% utilizado pero lo puedo utilizar y sin problemas si por ahí estoy un poquito ajustado pero pero no tengo dramas en ese en ese sentido bien así que bueno ahora ya chumimos un poco las aplicaciones cuánto consumo de ram la verdad que igual a pesar de que sea beta no he tenido inconvenientes por ahí que se vean a la vista simplemente no he tenido ese tipo de problemas así que bueno bien por ese lado y ahora lo que voy a hacer le voy a pegar un reinicio voy a reiniciar vamos a poner de hecho acá un reboot sí y vamos a ver si esto que por ahí le sacamos lo que viene a ser los efectos y cambiamos un poco el aspecto de la apariencia si realmente nos mueve un poco en lo que viene a ser el rendimiento memoria ram etcétera y demás así como vamos a ver bueno acá ya reinicié el equipo fíjese se lleva un un time si tenemos un minuto de app bien vamos a hacer un top 918 megas utilizados y si hacemos un NeoFetch tenemos 764 megas utilizados y ahí en el caso de NeoFetch por ahí si nos está mostrando un poquito menos de lo que anteriormente nos estaba mostrando cuando teníamos todo habilitado si eso es verdad pero pero bueno la realidad es que no varía mucho en lo que refiere a ram si por ahí también lo van a notar en cuanto a cpu y esas cuestiones ya en el trasfondo sobre el final y va a variar un poco pero tampoco es grande la diferencia si activan o no o no los efectos si eso lo quiero aclarar por por las dudas al menos en esta versión 23 de Deppi bien así que bueno la verdad que igualmente es Deppi es una distro que la verdad recomiendo que la prueben siempre están trabajando muchísimo sobre la distro haciendo mejoras cambios hay una comunidad muy aferrada a esta distro por su apariencia por su entorno de escritorio y demás así que de seguro es una distro que va a seguir creciendo y mucho así que bueno espero que les haya gustado esta review si denle like y suscríbanse si todavía no lo hicieron nos vemos la próxima chau chau